Se nos va el 2020 y estuvimos este año justamente prisioneros y encerrados, secuestrados en nuestros propios espacios, producto del COVID-19, que demostró la fragilidad, la vulnerabilidad que somos la raza humana en el planeta entero. De modo que tenemos un compromiso, no solamente por salvar al planeta, sino que al salvarlo también nos salvamos. Y obviamente el planeta Tierra puede prescindir de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo de él. Y Venezuela tiene el reto y el compromiso de aportar para salvar al planeta. Basta y es suficiente con que salvemos el sur del Orinoco, que es una reserva natural importantísima en nuestro planeta Tierra para poder dar ese gran aporte. Nuestro compromiso es acabar con el arco minero que trágicamente se ha convertido en una pandemia para los venezolanos y para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!